Hola amigos, bienvenidos a Institut y de continuación vamos a realizar un ejercicio de química de selectividad que dice así. Las reacciones acuosas del ácido cloroso no son estables y se descomponen espontáneamente dando ácido hipocloroso e ion clorato. El apartado A escribe la relación ajustada por el método de ion electrón para este proceso e indica la especie que es osida y la que se reduce. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción de descomposición del ácido cloroso que es la siguiente. Da el ácido hipocloroso más el ion clorato. Siendo las inmigraciones de asillación y reducción correspondientes, empezamos por la de reducción. Vemos que solo que se está reduciendo es en el ácido cloroso, el cloro, se puede asociar de esta manera cuando pasa ácido hipocloroso, se reduce. También se puede asociar de esta manera el ácido hipocloroso. Aquí el cloro tiene valencia de más 3 perdón, estado de asillación de más 3 ya que le exigen un minuto un minuto por 2 son menos 4 y como tiene menos 1 carga global y aquí pasa a tener un estado de asillación de más 1 para ajustar los oxígenos al ser un medio básico perdón, el medio ácido los oxígenos se ajustan con agua y ahí vemos una molécula de agua y los hidrógenos hay que ajustarlos con protones pues ajustamos aquí con dos protones continuación vamos a ver el número de electrones transferidos se transfiere en dos electrones y con la semiración de oxidación pues igual en este caso el cloro del ácido cloroso se oxida al íon clorato pasando esta oxidación de más 3 a más 5 ajustamos de nuevo los hidrógenos y oxígenos aquí tenemos una molécula de agua y aquí los hidrógenos los hidrógenos, perdón dos protones una vez que tenemos ajustados los protones vamos a ver el número de electrones que se transfiere que en este caso es 2 también por lo que ahora sumamos ambas integraciones y se queda de esta manera se le toma si da por ser una relación de dismutación la especie que se oxida y la que se reduce es la misma el ácido cloroso bien pasamos al apartado B en el que nos pide que a partir de los siguientes potenciales normales justifica la espontaneidad de la reacción bien en todo proceso redox la espontaneidad del mismo viene dado por el signo del potencial del proceso si es positivo la reacción es espontánea mientras que si es negativo la reacción es imposible el potencial del proceso se obtiene de la expresión el potencial de la pila en este caso de la reacción es igual al potencial de lo que se ha reducido menos el potencial de oxidación vamos a sustituir los valores a la siguiente página si continuamos en el apartado B tenemos que el potencial de la reacción el resultado del ejercicio de los potenciales sería 1,65 el de la unción menos la oxidación que es 1,21 voltios y nos da un potencial de 0,24 voltios como es positivo se puede decir que la reacción es espontánea bueno, esto ha sido entonces la reacción como es espontánea porque tiene el signo positivo bueno, esto ha sido el ejercicio si os ha gustado visita el instituto un saludo